Yo soy así, sé bien de dónde vengo Yo soy así, sé muy bien de dónde vengo Yo soy así, sé muy bien de dónde vengo Crecí entre las calles peligrosas de mi gueto Cuánto daría por tener una vida perfecta El destino es así pues el mundo da muchas vueltas Sigo relatando mi vida en cada tema Es una situación cada una de mis letras Libretas repletas de rimas y están completas Por eso a la semana genero nuevos temas Son contados los que van para mi canal El resto son inéditos pues no pienso sacar Por eso yo soy así, vivo así todos los días Esto es lo mío desde niño lo sabía Porque yo soy así y no pienso cambiar Así nací, crecí y así quiero estar Por eso la vida da lo que nos va a tocar No me puedo quejar porque tengo bienestar Un talento sin igual Hasta el día que me muera voy a dejar el rap Pero pues así será Todo tiene su final y es difícil aceptar Pues no se puede negar Mucho menos cambiar Es algo pa' analizar Y luego pa' superar Son los consejos de mamá Porque de donde vengo es el lugar más violento Ubicado en Escobedo Mi escuela fue el gueto Si no sabes del fuego No te metas al ruedo Luego te quemas mucho Con este pinche juego Tantos locos del barrio Que fueron falleciendo Ahora están en el cielo Yo sé que me están viendo Algún día nos toparemos Estaba por Brandon Tito y Pelón También el Pancho que ya partieron Y a pesar que no soy perfecto Pues yo tengo mis defectos Desde la escuela decidí ser un rapero Criado en lo más bajo y violento de la colonia Muchos partieron Pero dejaron aquí su historia Por eso no me afectan las caídas de la vida Tiro buena vibra Me motivo cada día Si ando high o normal No me fijo en la envidia Mi tiempo vale oro Y lo gasto con mi familia A pesar que soy la oveja negra Brindo mi sonrisa Solo les enseño mis canciones Pa' que sepan de mi vida Que sepan que esto es lo mío Y no me pienso ir Porque así nací, crecí Y así yo me quiero morir La vida es muy corta Para andarme desgastando Por eso en mi libreta Prefiero desahogarlo Me mantengo relajado Y solo cuido de lo mío Quien se mete con lo mío Me convierto en un pinche asesino Por eso vivo contento El tiempo se va agotando Y apenas me doy cuenta Se la saben Porque yo soy así Así nací y crecí Así me quiero morir Esto me hace feliz Quiero que siga así Desde la génesis verbal Brian Cazares en la producción Es el pinche Richard R.A.P. Putos